De ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo. Esto se va a poner feo. Yes. Bienvenido. Buena música. 1, 2, 3, 4. Comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este es el momento. Comenzamos. 3, 2, 1. No, no, no. 1, 2, 3, 4. Música. 1, 2, 3. Damas y caballeros. Bienvenidos. Bienvenidos. Éxito acompañado con más éxito. Iniciamos. La potencia que hace vibrar tu corazón. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.